La vida, un tiempo por todos, un tiempo por todos, un tiempo por todos, así la vida. Porque así, 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 un tiempo por todos, porque así, un tiempo por todos, porque así, así, un tiempo por todos, porque así, un tiempo por todos, Adiós mi amigo, muchas gracias por compartir el amor de Cristo con nosotros. Adiós mi amigo, muchas gracias por compartir el amor de Cristo con nosotros. Un tiempo por todos, un tiempo por todos, un tiempo por todos, así la vida. Un tiempo por todos, Cristo Jesús vino muy en la luz, Resucitó, Él nos da vida, un tiempo por todos, un tiempo por Dios, un tiempo por todos. Así la vida, porque así, 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 un tiempo por todos, porque así, un tiempo por todos. Porque así, 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 un tiempo por todos. A la siempre. Gracias. 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 Gracias.